Y fue el destino quien nos separó Hay diez poemas que aún no te he escrito Cinco canciones que están en el sofá Guardo tus besos en mis recuerdos Los llevo siempre al pensar en ti Por ti, solo por ti Y es que no puedo olvidar Llevo tu aroma en todas partes Tienes sueños y alguien puede ser el dueño de este amor Solo por ti, por ti Na, 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 na Llevo tu aroma en todas partes Solo por ti Como no me alcanzó para contratar el saxofón Aquí lo vamos a inventar Que me hacéis un buen好ma ¿No me�ú? Dibes, que me hacéis un buen... ¿Vale? ¿Vale? Vale? ¿Vale? 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 Estos caminos son tan oscuros Cuando el recuerdo no me deja en paz Sigo tu rastro por este suelo Dejaste huellas en mi arena Y van por ti, solo por ti Y es que me daba por pensarte Y en cada luna, en cada tarde, en cada viernes Cada eclipse cuando vienes hacia mi Solo por ti, solo por ti Y es que no puedo olvidar Llevo tu aroma en todas partes Tienes sueños, alguien puede ser el dueño De este amor, solo por ti No, 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 no